Le presentamos el Flender Shaper, la revolucionaria máquina de ejercicios que hace todo por usted. El Flender Shaper es un cinturón de ejercicio simple, rápido y efectivo, que usa un sistema de oscilación energizante enfocado a las partes del cuerpo que uno quiere tonificar. Combina golpeteos, oscilaciones y programas de vibración que le garantizan que usted podrá deshacerse de esa molestosa grasa y aliviar la tensión muscular. Use el Flender Shaper alrededor de la zona deseada, seleccione el programa y relájese. Es así de simple. El Flender Shaper quema rápidamente la grasa no deseada, tonifica sus abdominales, deja sus glúteos más firmes y estiliza sus piernas. ¿Se siente cansado y sufre de dolores de espalda? Deje que el Flender Shaper sea su masajista corporal. Con 5 velocidades variables y funciones de oscilación hacia adelante y atrás, aliviará su estrés, dolores de espalda y tensiones musculares. También recibirá esta maleta de lujo para llevarlo con un valor de 40 dólares gratis. ¡Llame ahora!